1, 2, 3, 2 vamos a portar nuestras manitas para poder bendecir el camino de nuestra querida Rosalba para que todos lleguen con amor, con facilidad, con gozo, con gloria y por supuesto que lleguen todas las puestas ascendidas para que puedan bendecir tu camino y que solamente sepan de costas bonitas. ¡Mucha expansión para Rosalba! ¡Aplausos! Queridos amigos, hoy todos nosotros les queremos dar la bienvenida a esta celebración sorpresa para nuestra querida Rosalba una mujer que llena el mundo de luz, de poder, de fuerza, de amor una mujer que se encarga siempre de tener algo bonito que decir de alguien algo bonito que compartir a los medios una mujer que por donde pasa se encarga de dejar un mensaje muy grande de amor hoy para todos nosotros, sus amigos, es un gran honor celebrarla en ese amor, porque estar vivo el día de hoy porque cumplir un año más después de todo lo que hemos vivido todos y podernos reunir de esta manera es algo que marca la historia y hoy querida Rosalba, a todos los que estamos aquí queremos desearte que este cumpleaños y todos los que vengan, vengan repletos de éxito y de mucho amor y de mucha luz ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Venga la música! ¡Vámonos con la música! que haya mucho amor, que haya muchas bendiciones para ti, para su familia, para sus nietas, para Geraldine que de verdad sea un año de triunfo para todos para todos Gracias, Geraldine, lo que usted diga ¿Quieres por el tren de los dientes o yo con la familia? Yo los da, nada más ¡Ever! 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 ¡Vamos, dime, vamos! ¡Ever! 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 Y a bailar que ya llegó la dinastía, se afiró con Rosalba, dice ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si la podré querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a sentir La pasión y el cañón Gracias.